¡Gracias! ¡Gracias! Oye, primero de todo, chicos, como siempre, independientemente del resultado, enhorabuena de cómo se ha producido el resultado, ¿vale? Sobre todo por el esfuerzo. Así, jugando así, puede pasar cualquier cosa, pero igual que yo me siento orgulloso hoy, porque hemos ganado, me sentiría orgulloso si hubiéramos encontrado igual. Vosotros, la gente que hemos dicho que tenemos ahí fuera, exactamente igual, ¿vale? Pero también hay que saber ganar, y hay que saber ganar con el corazón y sobre todo con la cabeza, que es lo que hemos puesto también hoy, ¿vale? Sí, así que tíos, nos vamos de pseudo-vacaciones con los deberes hechos. Enhorabuena.